Qué onda gente, miren, nos vinimos para Luján de Cuyo, a una bodega que es muy famosa, porque acá tienen los viñedos más lindos, ¿no? Y nos agarró una lluvia, una tormenta, vemos que está granizando un poquito, así que estamos esperando a que nos abran, pero miren lo que es la entrada, ya la entrada te dice, es larguísima, es enorme, ahí abrieron la puerta, vamos para allá, como otra onda. Muy buenas, conocedores, vamos muy buenas, llegamos, nos agarró la lluvia, acá vinimos a una de las bodegas más lindas que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Niento Sonetiner, o Sonetiner, algo así. Es muy conocida, hay muchos vinos en todos lados, exportan, van al interior, a todos lados, y en Buenos Aires están minados estos vinos, así que vamos a probar. Vinimos acá por recomendación, porque estamos en pleno Luján de Cuyo, que está más cerca de la cordillera, así que miren, esta bodega hasta ahora es la más linda que venimos viendo, porque tiene todos los viñedos acá, no sé cuántas hectáreas aproximadamente, pero la chica después nos va a estar contando. Y es más, los días que está soleado, se puede apreciar más todo lo que es montaña, la pre-cordillera, todo eso, y ahora nosotros no lo podemos ver porque está todo nubulado, está lloviendo, como dijo Cris, hasta granizó, ¿eh? Ayer fuimos a Maipú, vayan a ver los videos de Maipú que hicimos, y no pudimos pegar todavía el sol para poder apreciar las vistas con la cordillera atrás, pero bueno, vale la pena igual, a la mierda. Así que no importa, vengan a conocer igual, que ya a simple vista se ve hermoso. Ahora nos van a dar la visita guiada que empieza a las 4, tiene degustación y vamos a probar y aprender cómo se hace vino de calidad. Y tiene también, no sé si le dijiste, el viñedo todo acá en la parte de atrás, pero no saben lo grande que es esto. Enorme, re lindo. Enorme, sí, es muy grande. Parece que tiene todas las tubas ahí para acotecher todavía. Sí, sí, no, está buenísima, a mí ya con el campo que tienen me duele amor. Tiene como un restaurante todo para que vayan catando, comiendo, probando y descansando. Como por ejemplo ahora. O enfugeándose la lluvia. Un campo enorme, así que vamos a revisar. Vamos, vamos. La historia de bodegas nietos en Etiner se remonta hacia el año 1888, cuando inmigrantes italianos la fundan y plantan los primeros viñedos en Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La bodega se desarrolló en manos de diferentes familias durante las primeras décadas del siglo pasado, quienes han sabido transmitir el secreto de la elaboración de grandes vinos y el amor por su tierra. En el año 1969 es adquirida por las familias Nieto y Zenetiner, quienes amplían las instalaciones dando comienzo a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo de sus marcas. En 1998 pasa a formar parte del grupo de negocios de molinos Río de la Plata. La bodega posee una posición consolidada de liderazgo, comprometida con los más altos estándares de elaboración y calidad, sustentados en un plan continuo de inversiones tanto en fincas como en tecnología de procesos. Miren, acá tienen las principales variedades de uvas tintas y uvas blancas en Argentina para los vinos para que vean y se den una idea. Música Observamos un vino y se genera la vista, después el olfato, después vamos a mover la copa y oxigenar un poco el vino y sentir de nuevo el aroma y comparar. Cómo se sienten los aromas antes y después de incorporar el oxígeno. Y finalmente el gusto. Vamos a empezar por este vino que es el Mendoz Zenetiner Blend Collection White. Cuando hablamos de blend, hacemos referencia a una mezcla. Generalmente es mezcla de uvas. En este caso vamos a mezclar cuatro uvas. Mezclamos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillón y Bionier. Acá. Vamos a ver el suelo primero en color. Vamos a inclinar la copa hacia adelante, unos 45 grados. Y lo que vamos a observar en el vino blanco es el borde. Se forma como una herradura, una letra U, en donde el color es un poquito más oscuro que en el centro. Si nosotros miramos en el medio, casi no tiene color este vino. En los bordes se va a poder ver el color, que es un amarillo claro en este caso. Y también si observa en el papel, van a ver estos destellos. Eso indica que el vino está brillante, indica el brillo. Es decir, que la luz pasa a través del vino y se refleja en este fondo. Vamos ahora a sentir el aroma. Y acá es donde a veces vamos a poder llegar a relacionar estos aromas con algunas frutas, flores, con algo que nos sea familiar. Es muy personal porque va a aprender mucho de las frutas que cada uno conoce y consume. Y también de la memoria olfativa de cada uno. Muchas veces uno siente algo familiar, pero no identifica qué es. Esto es un entrenamiento. No se preocupen que no es fácil. Hay que tomar más vino. Pero normalmente, como modo de ayuda, en los vinos blancos se pueden sentir frutas claras. Claras. Bien. ¿Sí? Podemos sentir durazno. Durazno, pera. Exacto. Lo bueno que creo yo. Bien. Eso se siente. Sí. Bien. En este caso vamos a probar otro blend. ¿Sí? Pero este es un blend de uvas tintas. Acá mezclamos Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. Elaboramos el vino, sí. Hacemos la fermentación y luego añejamos el vino en barricas de roble. Se añeja por separado, ¿verdad? Cada una por separado. No. Nosotros lo fermentamos por separado y después lo mezclamos en la barrica. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Un año está en barrica. Un año en barrica, después se embotella y se añeja un año en la botella. Es decir que tarda dos años en salir a la venta. ¿Mínimo tendría que ser un año en botella? Claro. Es aproximadamente el mismo tiempo en barrica y en botella. Si lo añejas dos años en barrica, dos años en botella. Si es ocho meses en barrica, ocho meses en botella. Aproximadamente. Pero en el vino tinto es diferente al blanco. En el blanco tenemos que buscar el borde, que es la parte más oscura. En el tinto es demasiado oscuro. Es casi negro. Entonces vamos a observar la parte superior, esta parte de la copa, que es donde el color se aclara. Y en este caso podemos encontrar un color cereza, que es típico del Malmec, pero también notas rojas, ya que tiene cabernet soviño. Y el cabernet es más rojo. Por un lado que está hecho con el viñedo que vemos acá, que fue plantado en 1900. Fue el primer viñedo que se plantó en esta bodega y ya tiene 119 años y seguimos elaborando el vino. Los viñedos con el pasar de los años producen cada vez menos cantidad de uvas. Se vuelven menos productivos, pero son uvas de mejor calidad. Por eso nos ayudan a elaborar los vinos premiums, donde no se hacen muchas botellas, se hacen partidas limitadas, pero de muy buena calidad. ¿Pero por qué dejan de dar tanto fruto? ¿Por la tierra o no? Eso es por la edad. Con la edad va produciendo menos la planta, pero va equilibrando la calidad sola. Sola va generando cada vez mejor calidad. Por eso es tan bueno tener viñedos antiguos, buenos y buscamos hacer vinos premiums. Para un vino joven, por ejemplo, comer un viñedo nuevo que sea muy productivo. Porque en los vinos jóvenes sí se busca volúmenes, mucha cantidad. Este es un Malbec, se llama Rónica Nórtica Villablanca. Es el nombre de esta finca. Nosotros tenemos tres fincas diferentes. Entonces lo que hacemos acá es colocar el nombre de la finca de donde viene la uva para este vino. ¿Cuántas fincas hay en total? Tenemos tres fincas propias en total, pero también compramos uvas a tercero. Bien, este vino lo vamos a probar. Primero solo, como degustamos el anterior. Y después combinado con brownie. Vamos a maridarnos para ver la diferencia, ¿sí? Entre tomar vino como este solo y qué pasa cuando lo acompañamos con comida. En este caso brownie, porque no es un maridaje que se nos ocurra mucho, ¿sí? Uno cuando piensa en un vino piensa con qué comida. No se nos ocurra mucho un chocolate o un brownie. Entonces vamos a hacer esta prueba. La otra diferencia, además de estar hecho con nuestro viñedo más antiguo, es el añejamiento. Este vino se añeja dos años en barrica nueva y luego dos años en botella. Son cuatro años de añejamiento en total y barrica nueva. Esa es la diferencia con Dominicanor, que se añeja un año en barrica de segundo uso. Eso le da también más cuerpo. Entonces si miramos la lágrima, cae más lento. Eso nos indica que tiene más cuerpo el vino. Vamos a sentir ahora el aroma. Así podemos sentir más frutas y más madera. La madera ya aparece desde el principio, porque la barrica es nueva, entonces está más presente. Y también una fruta como un poquito más madura, fruta más dulce. Vamos a asociarla más con una compota o una fruta cocida. Vamos a abrir el vino, pero vemos que el aroma ya es más intenso, es más perfumado. Fíjense que sin abrir todavía el vino, ya sentimos todos estos aromas. Vamos a sentir de nuevo. Se abre mucho más, ¿sí? Esa madera y esa fruta aparecen más. Y fíjense que la madera igual no tapa la fruta. Si bien he estado dos años en barrica, se logra ese equilibrio de que no sea un vino tan amaderado. Vamos a probarlo ahora. Salud. En boca igual, ¿sí? Se siente también esa fruta junto con la madera. Tiene un poquito más de taninos. La barrica también le aporta más taninos. Yo les contaba que los taninos están en la semilla. Pero en realidad los taninos son polifenoles, que se llaman, y están en todas las plantas. Incluso en el árbol de roble. Por eso la barrica de roble le aporta más taninos al vino. Y por eso es necesario después la estiva en botella o añejamiento en botella después de lavar. ¿Sí? Para suavizar un poco esos taninos. Entonces vamos a probar primero solo el brownie. Y después vamos a probar otro brownie junto con el vino. ¿Sí? Se puede sentir el cacado. Vamos a limpiar un poco la boca. Ahora vamos a tomar otro brownie. Y esta vez lo vamos a comer junto con un sorbo de vino. Seguimos a tragar los dos de la vez. Y ver la diferencia. Ah, tú vas a poner intensidad fuerte. Exactamente. También un montón, significa mucho más tanto el cacao como el vino. Más fuerza, sí. Exactamente. Vemos la diferencia entre probar el mismo vino solo o acompañándolo con algo. Si es un vino en este caso. Miren gente, ya llegamos a Potreville. Está espectacular. Si es un vino en este caso. ! ¡Cracias! Si estáis todo. El vino en este caso. No es un vino en este caso. Me la hunterset. No, es trae el vino ahora. Toda la gana. Me la marca. Tanto te abrinas. E proced feather a demostrar los niveles también. , ¡Gracias!